Fue el primer capitán que levantó la Copa de Europa así como el primero en ganarla como jugador y entrenador El 22 de febrero de 1959, Miguel Muñoz debutaba como entrenador contra el Atlético de Madrid Como jugador estuvo del año 1948 a 1958, partidos jugados 275, goles marcados 24 Como entrenador del año 1959 a 1974 Palmarés como jugador, 3 Copas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas Latinas Palmarés como entrenador, 2 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 9 Ligas y 2 Copas de España Un equipo de leyenda, Di Stéfano, Puskas, Gento y Miguel Muñoz Suscríbete al canal y dale un like que es gratis